Tengo una idea de cómo quisiera que fuera tu muerte. Tengo una idea de cómo quisiera verte morir. En una hora de sufrimiento, con mil cosas clavadas al cuerpo, entre oles, gritos y dolor. Tengo una idea de cómo quisiera que fuera tu vida. Tengo una idea de cómo quisiera verte vivir. He cerrado en jaulas pequeñas, donde apenas estires tus piernas, sin saber que hay otro mundo fuera. Creo que ya sé cómo debió ser tu maldita infancia. Nadie te enseñó lo que es el respeto hacia los demás Tú no eres superior a nadie Ejemplificas cerebros de aire Y corazones vacíos de amor Haces que aborrezca mi propia especie Puedes conseguir que me sienta insultada con solo decir Lo que piensas que para ti es hacer Tú tienes problemas mentales Aparte de ser insensible al dolor ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Un pensamiento tú y yo. 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 Solo poderte sonreír. Y quisiera ser esa caída brisa. Un pensamiento tú y yo. 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 Un pensamiento tú y yo.